Hola, buenas noches amigos de YouTube, ¿cómo están? Esta noche les quiero presentar otra obra muy bonita de Fritz Kreisler, del maestro Fritz Kreisler y esta obra se llama Liebeslide, que es el sufrimiento por el amor, se llama. Es un lentler, es una pieza del campo de los campesinos que va en tres, es como un valsecito y está muy muy bonita y puso él, curiosamente, aunque es lenta, puso tempo, die lentler, o sea, que no sea tan 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 lenta porque el lentler es la música de campesinos, por ejemplo, de los lugares donde hablan alemán, que así se llama, música de campesinos la música es un poquito más alegre, es música que se toca en las tabernas hoy en día también es música para divertirse, para estar con los amigos, para escuchar, para aplaudir entonces, curiosamente, esta pieza que es una canción de tristeza del amor, la quiere rápida quizás para que pase rápido el dolorcito y ya, pero está bien bonita, les voy a decir qué dedos uso yo ojalá les guste y vamos a empezar, tres cuartos empieza y para detener la sonoridad y para tener el color de una pieza que alguien está cantando con sufrimiento vamos a tocar, vamos a subir inmediatamente al segundo dedo y nos quedamos aquí este este pequeño adornito se toca bien rápido aquí el armónico nos ayuda para agarrar la primera nota y agarramos con segundo lo que sigue subimos con el tercero y así hacemos la primera frase se repite y hacemos lo mismo y luego de repente, después de la repetición, viene un pedacito donde se acuerda de ese amor quizás y es alegre y vuelve a la tristeza primero es alegre que se acuerda y luego se acuerda sufre entonces vamos a hacer eso con el mismo dedo para que se oiga como una voz entonces aquí estamos con el mi y nos queda gratis la posición para todo lo que sigue y subimos aquí a la tercera para terminar con un vibrato luego ponemos el primer dedo para hacer tercera y ponemos el primer fa con el tercer dedo el segundo con el segundo dedo entonces y bajamos así el segundo el segundo es para que podamos agarrar el la y luego bajamos tantitito y agarramos el mi entonces segundo y así bajamos escondido sin que nadie se dé cuenta pero haciendo los glissandos que haría una voz enamorada entonces vamos a ver luego viene poco menomoso un poco menomoso un poco menos movido y bien mayor bien mayor que se acuerda y de lo bonito que lo tuvo ¿verdad? ese amor entonces entonces aquí ponemos por ejemplo tercer dedo para poner el fa y me queda gratis esto tercer dedo segundo uno tercero tercero y ahí terminamos esa introducción ese pedacito se repite todo igualito todo 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 igualito y si uno se aprende esas intervenciones que les acabo de decir que ahorita en seis minutos se las dije si uno se las aprende curiosamente ya se repite dos tres veces y entonces ya se acabó la pieza es una pieza muy linda muy muy llena de mucho corazón muy efectiva porque causa mucho sentimiento para tocarla tienen que ponerle también mucho sentimiento los arcos que están escritos pueden ser un poquito confusos yo les recomiendo que hagan los arcos que ustedes quieran mientras toquen legato nada más legato vamos a tocar el mero final para decirles cómo se puede tocar hay dos maneras cuando aquí termina voy a agarrar la segunda la segunda línea la penúltima línea subimos al tres y hacemos el trino así y se acaba ahí o esa es una versión y la otra versión es sobre la cuerda de re aquí y la dejan ahí la mitad de la mitad o sea la mitad de la cuerda de re es el re y la mitad de la mitad es el la entonces si ustedes dividen la cuerda aquí la mitad y la otra mitad aquí está también esa es la tercera versión puedes hacerle la tocas y luego lo levantas lo pones encimita y suena esa es una y otra que se vea bonito como en el escenario desde lejos esa también bueno amigos eso es todo es una pieza muy cortita pero que se repite muchas veces y que es muy 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 bella y les deseo que la puedan hackear tocar estudiar y divertirse con esta pieza aunque se llama tristezas de amor pero pero es muy bonita es muy bonita les llena el corazón nos llena el corazón cuando la escuchamos y es una pieza bien bien interesante porque nos enseña la segunda posición bien padre nos enseña a vibrar nos enseña a sacar el sentimiento les recomiendo que la hagan está muy 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 accesible y les mando un saludo y hasta pronto que estén muy muy bien gracias por ver mi canal y gracias que ya somos este casi mil suscriptores faltan tres personas para los mil les agradezco mucho el interés que tienen por mi canal hasta pronto bye bye